Supervideos, las notas que hacen vibrar al mundo Dedicado sí a los japoneses, pero con un aire muy occidental Formando una excelente combinación y una carta de agradecimiento muy especial Sobre mi cabeza con la productora de televisión, coreógrafa, vestuarista, compositora Cantante y además bellísima, Tony Basile Ya regresa Turbo Hit en Supervideos Creador de parte de la música de la película Flashdown Él y su hermano Dan, escribieron el tema Hombre Automático Sigue Boy George, siendo muy polémico Y en la música un gran triunfador, junto al Golden Club Ya regresa Supervideos, las notas que hacen vibrar al mundo Turbo Hit en Supervideos Ya regresa Supervideos No podían faltar los hermanos Van Halen y su estilo inconfundible Salta Amigos de toda Venezuela, muchas gracias y sobre todo diviértanse sanamente Hasta la próxima semana cuando presentaremos nuevamente Supervideos, las notas que hacen vibrar al mundo Pórtense bien